Ay como no, ay si señor, ay como no, ay si señor Si se va mi hembra, la gente dirá, si se va mi hembra, la gente dirá, que a mi nada más, ay me quedo el refrán, a mi nada más, ay me quedo el refrán, me quedo el refrán, ay a mi nada más Ay verdad que se fue, verdad que se fue, pero ella me quiere, verdad que se fue, pero ella me quiere Y yo estoy seguro, que donde me vuelven, que yo estoy seguro, que donde me vuelven, que donde me vuelven, ay yo estoy seguro Seguro que si Geraldine Y el cabezer Y el cabezer Jajaja Ué, así vague Óscalo Pañete Juegos a Filos Guardiola Guardiola Baratona Introducción ¡Fuelen! ¡Fuelen! ¡Fuelen, Luis Morón! ¡Oye, Asom! ¡Fuelen, María! ¡Cogón mano! ¡Cogón mano! ¡Cigón benzin! ¡Oye! ¡Toma! Toma, toma, aquí voy en frente Ay, ay, toma, toma ¡Cabreja! ¡Aquí, bol! ¡Ay! ¡Ay, díselo de nuevo! ¡Que me gustó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me lo digo Andri! ¡Me lo digo Andri! ¡Ya casi es de día! ¡Me lo digo Andri! ¡Ya casi es de día! ¡Que va a cargar de mano la chiquita mía! ¡Va a cargar de mano la chiquita mía! ¡La chiquita mía! ¡Ay, va a cargar de mano! ¡Aquí, bol! ¡Junto con Tony Produccio! ¡Aquí, bol! 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 in canto, 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 in canto ¡Diablos! Con f guaranteed, oí pie jara pa' los que quieren Mambo Estamos como el mando por mi promoción Bueno Que Héctor José Venga a esta agrupación Y pide que hay Que hay ¿Oíste? ¿Ve? 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 La presión No respeta Oye cabrera Tu voz sube Yo Yo Hey, Marigas Pimese ¿Aguien que? Borista Ya lo digas, Chelo Uwezulo Salido ¡Wow! Y esto es un mega guajarín ¡Y eso! ¡Qué lindo!